Miguel Pérez Abad, vicepresidente de Economía Productiva, pidió a los venezolanos a confiar y a tener paciencia con el nuevo sistema de distribución de alimentos y marcaje de precios. El funcionario detalló que después de un semestre empezarán a verse los resultados de las medidas que se adoptaron. Señaló que al finalizar este periodo se restablecerá la distribución de productos y se regulará el mercado paralelo de divisas. Con respecto al ajuste de precios, aseguró que es una medida que toman de manera muy responsable dado a que tienen presente la necesidad de recuperación del sistema productivo y de distribución en el país. En relación a las importaciones, aseguró que en el nuevo esquema incluyeron a los empresarios e inversionistas para que aporten divisas para importar insumos y materia prima con la protección total del Gobierno Nacional.